¿Qué onda recita? ¿Cómo están? Total, en otras noticias, el miércoles pasado hice el Facebook, chingado. Por si no han ido, vayan al Facebook, les voy a dejar abajo en la descripción el link y le dan like a la picha página. Ahí voy a estar subiendo cualquier pendejada que se me ocurra y avisarles cuando vaya a subir video para que lo vayan a ver. Y en otras noticias también, habíamos dicho que tenemos que llegar a 56 para este día, 56 suscriptores, 46 perdón, y nos quedamos en 41. Pero ni pedo, se hizo lo que se hizo, pero por favor, si les gusta el video, ya te bajaste, no te bajaste nada. Pero es que se te ven unas ojeras. No duermo, ¿qué dices? No, no duermo. No duermo. Por favor, comparten el video si les gusta y denle like también, nos sirve mucho. Y díganle a todos sus amigos que se suscriban al canal si les gusta, claro está. La semana pasada hablamos de los 4 mejores superhéroes y los 4 peores superhéroes. Si no han visto, les dejo un listo por aquí o abajo les dejo la descripción, el link del video. Pues ahora vamos a hablar de los villanos. Cabe recalcar que como la semana pasada les dije, yo no soy un erudito y yo no sé mucho sobre cómics. Casi siempre los villanos que yo veo es porque los vi en la televisión o porque un primo me ha prestado cómics y los he leído. En fin, vamos a empezar con los 4 peores villanos y después los 4 mejores villanos según Matt. Comenzamos. Bueno, en cuarto lugar, cabe destacar que solo lo he visto como un par de veces y se me hace la pinche villano más pendejo del mundo. ¿Por qué? Porque es un pendejo o así lo describe. Quién sabe si en verdad ya así sea. Y perdón si no lo sé decir bien, pero el personaje es M.O.D.O.K. Es un pinche cabeza con patitas chiquitas y bracitos chiquitos que no sé qué chingados haga en el universo de Marvel. Pero aún así, está de la verga, se va. En tercer lugar, tenemos a un villano de Spider. Y ese es Rino. ¿Qué hace Rino? Solo golpea. ¿Se acuerdan que los peores villanos había puesto a la mole? Bueno, este es un equivalente. Y en el segundo lugar, tenemos a... Jungle Moon, no sé qué vergas. Les voy a poner la foto por aquí. Es lo mismo que pinche Rino, es lo mismo que la pinche mole. Solo sabe destruir y no sabe hacer otra pinche cosa. Ni siquiera tiene superinteligencia como para ser un buen villano. Y en el número uno, en el primer lugar, cabe recalcar que solo lo he visto dos veces. Y las dos veces se me hizo un pinche villano tan puñetas que digo no mames, qué pedo. Es un villano de Batman y se llama Ventrilo. La imagen está solo por aquí. Ese pendejo, no sé por qué chingado se usa un pinche monito de Ventrilo. Pero si se quitan a ese pinche muñeco va a ser el mismo pedo. Yo sé que son dos personalidades diferentes o así lo quiere ver el autor. Pero era necesario poner un pinche muñeco que fuera el malo. Porque ni siquiera tiene vida, o sea, es el pinche... Si han visto South Park, al señor Garrison que tenía el muñequito... Señor Sombrero. Señor Sombrero, haz de cuenta que lo mismo. Pinches pendejados. En total esos fueron los cuatro mejores villanos según Matt. Ahora van los cuatro mejores villanos según Matt. En el cuarto lugar de los mejores villanos tenemos a Doomsday. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque nada más ha aparecido como dos o tres veces. Y es el único que ha podido matar a Superman. Y ya saben que Superman es uno de mis pinches héroes menos favoritos de todo el puto mundo. El único que pudo haberle ganado a ese güey merece un lugar en este topo. En el lugar número tres de los mejores villanos tenemos a... Doctor Octavius Octopus. Es Spider-Man, o sea, fue muy difícil escoger de todos los villanos de Spider-Man al mejor. Pero se me hace que el Doctor Octopus tiene las mejores cualidades de todos los villanos. Inteligencia, esos cuatro vasos metálicos le dan super fuerza. Es un mente brillante. Aparte que... Bueno, en la caricatura lo pusieron bien pendejo con el pinche pelo de hongo. Pero aún así era de los mejores villanos que tiene Spider-Man. En el segundo lugar tenemos a otro villano. Y este villano me gusta mucho porque es de los pocos villanos que ha podido hacer lo que él quiere. Y aparte porque no entiendo por qué pinche Superman nunca lo ha detuvido. Detuvido. Detenido. O sea, ese güey es malo, tiene un gran imperio y todavía se dio el lujo de ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué super villano ha podido hacer eso? No creo que ningún. Si ya saben de quién estoy hablando, claramente estamos hablando de Lex Luthor. Yo cuando era más chavo y estaba en la serie de Smallville, casi todos los mejores capítulos donde salía Lex Luthor eran los más chidos. ¿Por qué? Porque le daba ese dinamismo chido de, oye, soy malo pero a la vez quiero ser bueno. Y al final pues le retaca todo a Superman y pues ya saben que Superman me caga al palo. O sea que el nemesis de Superman debe ser mi villano favorito. Pero no. El villano número uno de mis supervillanos favoritos. Thanos de Marvel Comics. ¿Y por qué Thanos? Thanos, a ver, Omnipresencia. Es un pinche chingonzote. Tiene super fuerza, super inteligencia y puede manipular todo lo que él quiera con el guante de los cristales, no sé qué mamados, no me acuerdo. Pero tiene un guante super chingón. Entonces, porque en primer lugar, porque es mi top y me vale ver. Thanos, no sé, entre eso de ser malo y bueno, hay veces que dices, wey, es como un dios. O es como el dios que todos conocen. Hay veces que está porta con madre y hay veces que se porta de la chingada. Aparte porque ha habido varias series de cómics donde lo ponen como un ser, no sé, chido. Y entonces tenemos a Thanos como número uno. Total, son mis villanos favoritos y mis villanos menos favoritos. Porque es muy grande el universo del cómic. Y la verdad, me da tanta pinche hueva a leer todos. Por eso son los que yo conozco. Si ustedes tienen su mejor top o su peor top de villanos, déjalo en la descripción o en los comentarios. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, es gratis, no te cobro nada y me harías un gran favor. Entonces nos vemos el miércoles para otro consejero. ¡Chao! En el cuarto lugar cabe destacar que es un superhéroe que solo lo he visto una o dos veces. Pero con esas veces se me da... ¡Vergas el tren! Bueno, cortale a la verga. Ya, lo estás grabando, ¿ah?